Hoy en la versión de octubre 20 del 2020 hablaremos de opciones de préstamos empresariales para inmobiliario. Esta sección es presentada gracias a nuestra asociación con U.S. Bank. Agradecemos a la fundación del Greater Milwaukee que ha sido responsable de apoyar todos los programas que hemos tenido en el tema financiero de este mes y que el próximo mes abrirá otra serie de programas con nosotros. Su moderador hoy es Nelson Soler. Yo soy el presidente de la Cámara de Comercio Latina del sureste de Wisconsin. También soy el fundador de la Red Empresarial Latina. Soy dueño de negocios y también sirvo como facultad en la Universidad del Estado. Primero hablemos un poco de la organización que está hoy proveyéndole esta oportunidad educativa. Esa es la Cámara de Comercio Latina. La misión de la organización es el fomentar el desarrollo económico de Wisconsin, abogando, fortaleciendo y promoviendo el crecimiento y desarrollo de las empresas latinas y otros grupos minoritarios, proveyendo acceso a capital, oportunidades de negocio, creación de trabajos y programas para aumentar la capacidad de negocios. La Red Empresarial Latina, la misión es el promover la educación y los conocimientos acerca de emprender negocios a través de consejería bilingüe, desarrollo profesional y conexiones. Les recordamos que la próxima sección de más fuerte es que va a ser un repetido de este tema en English. In English for English speakers will have this session on the 22nd at the same time at noon. Si quieren más información acerca de la Cámara de Comercio, de la Red Empresarial Latina, aquí pueden ver nuestros sitios webs. También la Cámara tiene su línea especial para atender a negocios pequeños durante la pandemia, la cual es 414-888-2270. Sin más y menos, ahora les voy a presentar nuestra invitada de honor hoy, Leticia Schwenho. Ella se va a presentar ella misma. Tienes que darte el micrófono. Ella se va a presentar, le vas a hablar un poquito de ella y cuando estemos listos, vamos a ir a la presentación de ella. Es una presentación, perdón, muy buena para ustedes, negocios pequeños. Entonces, espero que preste mucha atención, Leticia. Hola, Nelson. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en este programa. Mi nombre es Leticia Schwenho, como acabas de mencionar. Yo trabajo para el Banco de US Bank. He tenido ya aproximadamente como ocho años donde trabajo con especialización en trabajar con dueños de negocio, al igual que específicamente en ayudar a comprar propiedades de negocio, propiedades comerciales, al igual que propiedades de comer, de inversión, perdón. Entonces, hoy les vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes opciones, ya sean opciones convencionales, tradicionales o lo que se llama el programa de SBA. Ok, entonces ya cuando estés listo, podemos empezar con la presentación. Ok, muchísimas gracias. So, US Bank es un prestamista comercial en el que ustedes pueden confiar. Somos uno de los cinco bancos más grandes de Estados Unidos y tenemos mucho enfoque en trabajar y ayudar a los negocios pequeños. Puede seguir a la próxima. Los préstamos inmobiliarios ocupados por el propietario. Estas clases de préstamos son donde usted va a ocupar una cierta cantidad del espacio del edificio. Entonces, esto le puede ayudar en diferentes maneras. Hay muchos beneficios al usted comprar su propia propiedad. Usted puede reducir la exposición a los aumentos del alquiler. Hay muchas veces que vemos que los términos de renta que tienen los negocios son ya de un año hasta cinco o diez años. Todo depende. Entonces, en esos términos a veces también los dueños de negocio están pagando lo que viene siendo los impuestos, la seguranza y hasta a veces el mantenimiento de esa propiedad. Entonces, ¿por qué no mejor invertir en su negocio y comprar su propia propiedad? Usted también puede aprovechar de las ventajas fiscales adicionales que vienen con ser dueño de su propia propiedad. También le ayuda a ascender la capital, o sea, a construir lo que se llama en inglés equity, equilidad. Entonces, usted tiene la oportunidad en el futuro poder sacar préstamos contra ese valor que ha aumentado en su propiedad. Y realmente le ayuda a invertir en su crecimiento personal de su familia, al igual que de su negocio. Y tenemos muchas diferentes opciones competitivas y flexibles para ayudarlo a poder comprar su propiedad. Próximo, por favor. Ok. Entonces, también nosotros trabajamos en la área donde podemos ayudarle a comprar propiedades, no solamente para que sean ocupadas para usted como dueño de negocio, sino también propiedades de inversiones. Cuando usted compra propiedades de inversiones, usted puede diversificar su portafolio un poquito más. Tenemos préstamos para propiedades multifamiliares, de oficina, de lo que se llama retail, o sea, como tiendas donde usted puede comprar alguna clase de servicio, y industrial también. Entonces, a veces ustedes como dueños de negocio pueden tomar parte en propiedades de oficina, de industrial o de retail. Pero como les digo, también podemos ayudarles a comprar propiedades de inversión, ya sea una propiedad de solamente una unidad, so single family, hasta múltiple a unidades, lo que se llama multifamily housing. Entonces, esos servicios también están disponibles con US Bank. Usted puede tomar ventajas fiscales al reducir ciertos impuestos, como intereses y otras deducciones, como lo que se llama depreciation. Y entonces, hay diferentes formas de poder otra vez ayudarlo a comprar esas clases de propiedades. Y le ayuda a poder conseguir un poquito de riqueza y a generar ingresos pasivos. Y también tenemos diferentes opciones competitivas y flexibles para ustedes. Pero parece que hoy les vamos a enfocar un poquito más en ayudar a comprarles una propiedad para los que son dueños de negocio. Así que vamos a platicar un poquito más acerca de eso. Nosotros tenemos un programa que se llama SBA. No solamente en nuestro banco, pero en la mayoría de los bancos, hay dos diferentes clases de préstamos. O sea, un préstamo convencional, tradicional, o lo que se llama el préstamo de SBA. Los préstamos de la SBA proporcionan el financiamiento adecuado a las pequeñas empresas para un mayor crecimiento y desarrollo. Las condiciones del préstamo de la SBA, SBA, me voy a refirir como SBA porque parece que todos lo conocemos así. Son flexibles y competitivas, eliminando algunos de los obstáculos y también nos ofrece diferentes opciones de financiamiento. Normalmente, cuando usted financia su propiedad tradicionalmente, requerimos un down payment de entre 20% al 30%, dependiendo de la clase de propiedad y clase de negocio que es. Entonces, el SBA normalmente solamente requiere el 10% del enganche para el down payment. El banco de US Bank es uno de los prestamistas preferidos del programa de SBA. Así que cuando ustedes aplican con nosotros, hacemos todo lo que se llama underwriting aquí en nuestra casa, o sea, en US Bank. Entonces, es un proceso un poquito más, pienso yo, fácil y estable. Los fondos se pueden utilizar para diferentes opciones, como compra de la propiedad, construcción, renovación, compras de maquinaria, capital del trabajo para poder comprar el inventario y otras necesidades que su negocio pueda tener. Ok. Próxima, por favor. Hay tres R's en lo que se llama el programa de SBA que son importantes que mantengan en mente. So, recapitalizar. Entonces, eso es en forma de poder obtener lo que se llama una línea de crédito, o line of credit. La línea de crédito le ayuda a poder utilizar esos fondos para comprar maquinaria, para pagarle a sus vendedores. Y entonces, al usted vender su producto y recuperar alguno de ese ingreso, usted puede pagar esa línea y seguir utilizando y tenerla disponible para poder crecer su negocio. También hay diferentes opciones que se llaman plazo, términos de plazo, o sea, term loans, donde puede usted escoger diferentes plazos, ya sea un año, tres años, cinco años, o a veces hasta diez años, dependiendo de la cantidad y la necesidad y la clase de préstamo que está buscando y lo que va a copiar con ese préstamo. También le ayuda a reestructurar su préstamo corriente. Por ejemplo, si usted está pensando reamortizar su préstamo, que quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor nada más tiene diez años que le sobran en su préstamo, pero le gustaría reducir los pagos mensuales para que usted pueda tener un poquito de más acceso a capital, entonces le podemos extender este préstamo hasta normalmente 25 años. Entonces, hoy en día hay mucha oportunidad de poder refinanciar a intereses bajos. Hemos visto que la economía está a favor de los que están buscando préstamos, pero también hay que reconocer que con el virus que estamos experimentando, también hay un poquito de más barreras que cruzar para poder obtener préstamos. También le ayuda a conservar su capital otra vez al reducir sus pagos. Usted puede utilizar ese dinero extra en diferentes necesidades para poder crecer su negocio. Ok, entonces en el SBA tenemos dos diferentes clases de préstamos. Tenemos el préstamo que se llama SBA 7A. Otra vez, con el SBA solamente se requiere 10% de enganche para el down payment de la compra de la propiedad. Usted lo puede utilizar para comprar su propiedad, construir o expandir su propiedad, o también refinanciar su préstamo que tiene hoy en día. Está hasta 25 años de amortización, que quiere decir que usted hace pagos asumiendo que el préstamo se va a pagar sobre un periodo de 25 años. Tenemos, como ya les había mencionado antes, hoy en día tenemos precios competitivos, intereses flexibles, dependiendo de lo que está buscando, y otra vez el crédito de la persona, al igual que la clase de propiedad que estamos financiando. Esta clase de préstamo no tiene un gasto de originación. Cuando ustedes van a ciertos bancos o diferentes préstamos de propiedades comerciales, a veces hay lo que se llama origination fee, o un costo por hacer el préstamo. Este programa de SBA no tiene costo de originación. Y tenemos el límite máximo de 5 millones de dólares para esta clase de préstamos. La segunda clase de préstamo de SBA es el préstamo 504. Este préstamo también se puede utilizar para la compra de su propiedad, al igual que la construcción, y también para expandir su propiedad. Y tiene que, otra vez, el programa 7A y el programa 504 son solamente para las personas que van a ocupar la propiedad y que su negocio va a tomar parte en el espacio de esa propiedad. Este clase de programa también solamente requiere 10% de enganche. Y las comisiones del SBA, que vienen siendo las fees o los gastos para poder obtener este préstamo, se pueden agregar a la cantidad del préstamo. Vamos a decir que este préstamo es de 100 mil dólares y el gasto de hacer este préstamo 504 son, vamos a decir, nada más así, 5 mil dólares. Entonces, usted puede tomar su préstamo de los 90 mil dólares, que viene siendo el 90% de los 100 mil, al igual que agregar los 5 mil dólares adicionales para los gastos de hacer el préstamo. Esta clase de préstamo también tiene la opción de obtener préstamos fijos hasta 25 años de amortización igualmente. Hay diferentes estructuras de términos, al igual que precios o intereses competitivos también. Aquí tenemos un ejemplo donde ustedes pueden ver un poquito mejor la diferencia entre las dos clases de préstamos. Entonces, otra vez, 504 y 7A, dos préstamos otorgados por el SBA que solamente requieren 10% de enganche para la compra de su propiedad. Entonces, vamos a otra vez hablar un poquito acerca de las diferencias. Son muy similares, pero hay solamente algunas pequeñas diferencias. Entonces, el enganche, el down payment, como se dice en inglés, de los dos préstamos, otra vez, como ya les había mencionado algunas veces, es solamente el 10%. Nosotros, como el banco, financiaríamos el otro 90% y con uno de los programas, el banco de US Bank financia el 50% y el otro 40% es garantizado por el SBA. Hay diferentes términos de penalización por repagar el préstamo antes de tiempo. Eso es algo que les aconsejo que hablen con su banquero con mucho detalle, porque a veces los intereses pueden ser un poquito más altos en el proceso de SBA cuando lo comparan con préstamos tradicionales. Entonces, si usted se limita un poquito del término, tiene la flexibilidad de poder refinanciar su préstamo en ese término, ya que cumpla sus 3, 5 o 10 años, o dependiendo de lo que usted escogió, y poder posiblemente reducir su interés un poquito más. Entonces, definitivamente es algo muy importante que tienen que mantener en mente. Entonces, los dos préstamos, perdón, tienen diferentes opciones de penalización de prepago. Préstamo singular, como les había mencionado, el 504 es un programa que está en mezcla con usted, con el 10%, US Bank, al igual que el SBA. Entonces, el 7A es simplemente usted a 10% y el banco de nosotros o cualquier otro banco con el que usted trabaje le financia el otro 90%. Aquí puede ver que usted puede agregar los gastos relacionados con el programa de SBA a su préstamo. Entonces, también hasta 25 años, que ya hemos mencionado algunas veces, es normalmente la amortización, que viene siendo el término de lo que puede mantener su préstamo. También mantengan en mente que a veces cuando sacan un préstamo de propiedad comercial, empieza usted con un término de 5 años sobre 25, ya después baja otros 5 sobre 20, 5 sobre 15, y va reduciendo los años en los que usted va a terminar de pagar su propiedad. Pero puede refinanciar y extender esa amortización otra vez, todo dependiendo de la calidad de la propiedad y el año en que la propiedad fue construida. O sea que hay diferentes factores que pueden influir si se puede hacer o no. Y aquí, otra vez, ven que la máxima amortización y plazos fijos hasta 25 años en los dos programas. A veces se recomienda hacer un plazo de término fijo por largo plazo, pero hay que también poner un poquito de atención en lo que está pasando en la economía, donde vemos que los intereses van a estar en el futuro, van a subir, van a bajar. Si tenemos un término fijo por, vamos a decir, 15 años y el préstamo tiene una penalización de pago, y los intereses bajas, afortunadamente muchas veces los clientes no pueden tomar ventaja de refinanciar esos préstamos porque la cantidad que les va a costar para poder quebrar o romper ese compromiso que habían tenido con su préstamo original les puede salir un poquito caro. Entonces es muy importante que todos tengan su banquero o banquera comercial que les pueda demostrar todas las diferentes opciones y ustedes realmente ponerse a pensar y evaluar cuál es la opción que le conviene más a usted, a su familia y a su negocio. Leticia, antes de avanzar, ¿nos puedes dar una idea del rango de interés o la tasa de interés en estos préstamos? Es una gran pregunta, Nelson, pero para limitar un poquito lo que se llama el liability, ¿verdad? Del banco, al igual que yo como empleada, prefiero no discutir la clase de interés que se puede obtener hoy en día. Solamente les puedo decir que el interés está más bajo que lo he visto yo en los últimos 5 o 6 años. Entonces hay mucha oportunidad. Yo estoy disponible para que ustedes puedan llamarme y poder tener una discusión con detalle acerca de su préstamo, su propiedad y su negocio y así poder discutir un poquito más. Pero como banqueras, nuestra meta es poder generar préstamos, ayudarles a crecer su negocio y yo veo eso viene con darle los intereses más bajos que te puedan dar. Otra cosa, yo me especializo más en préstamos convencionales o tradicionales donde típicamente se requiere el 20% de enganche. Entonces tengo compañeros con los que yo trabajo directamente cuando un cliente necesita un préstamo de SBA y ellos trabajan con el cliente al igual que yo. Yo me gusta mantenerme en la conversación y así el cliente no se siente abandonado, ¿verdad? Y especialmente si se necesita el lenguaje de español, sabemos que en la industria en la que trabajamos nosotros desafortunadamente no hay muchas personas latinas y definitivamente no muchas personas que hablan español. Entonces desafortunadamente no puedo hablar acerca de los intereses del SBA porque pueden ser un poquito diferentes de los que yo puedo ofrecer convencionalmente. Entonces aquí les vamos a dar un poquito de información acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el SBA y lo que es un préstamo convencional. A veces el dueño de negocio, si tiene buena liquidez, o sea, buen capital guardado en el banco donde por ejemplo puedan dar el 20% de down payment para la compra de su propiedad, a veces puede que les convenga un poquito más un préstamo convencional porque a veces los intereses son mínimos, al igual que también los gastos de otorgar esta clase de préstamo son un poquito menos que a veces con el SBA. Pero hay diferentes reglas. Entonces ustedes pueden ver aquí que con el SBA, si ustedes toman un préstamo con ese departamento, normalmente ustedes tienen que ocupar el 51% de la propiedad o 60% si es una propiedad construida y nueva, ¿ok? En un préstamo comercial convencional solamente se requiere que ocupen el 40% de la propiedad. Entonces les da la oportunidad de poder, de las dos formas, ya sea del SBA o convencional, les da la oportunidad de poder comprar una propiedad donde usted pueda rentar el espacio adicional que le sobra que a lo mejor su negocio no necesite. Y entonces usted puede generar un poquito de más de ingreso y ese ingreso le puede ayudar a pagar su mortgage. Entonces es buena idea a veces contemplar no solamente una propiedad donde usted lo ocupe al 100%, todo depende de lo que requiere su negocio. El préstamo porcentaje mayor que se puede dar en el SBA, ya hablamos hasta el 90%, con el préstamo convencional normalmente es 80%. Hay veces que es 70% dependiendo de la clase de propiedad que es y la clase de negocio que va a ocupar esa propiedad. Plazos, normalmente la amortización, 25 años para el SBA, al igual que el término que quiere decir que usted puede sacar un préstamo por 25 años y tener el interés fijo por 25 años. Con un préstamo convencional, cuando usted es dueño de un negocio, normalmente puede ser entre 5 o 10 años, a veces hasta 15 años, todo depende de la clase de negocio. Cuando es una propiedad de inversión, donde usted no ocupa absolutamente nada del espacio de la propiedad, solamente otorgamos términos de hasta 5 años, pero con la misma amortización que viene siendo sobre 25 años. Para las dos clases de préstamos, tenemos, como ya les había mencionado, diferentes términos, diferentes intereses, pero hoy en día, si usted ya a lo mejor está cansado de pagar renta o si su alquiler le sigue aumentando su renta, es una buena opción de considerar si puede usted o no comprar una propiedad. Normalmente, yo, por ejemplo, me gusta revisar las finanzas del cliente, del negocio y hacer un análisis para ver si tiene suficiente ingreso para poder soportar el préstamo que está pidiendo. A veces, si usted se fija en lo que está pagando anualmente por renta, es una buena indicación de cuánto puede usted soportar en un préstamo de pago mensual por la compra de una propiedad. Así que si tienen ustedes alguna pregunta o cualquier cosa en la que le podemos ayudar, aunque sea solamente como consejo, no necesariamente que se vengan con US Bank, obviamente nos gustaría eso, pero estamos aquí para ayudar a la comunidad en cualquier forma que podamos. Ok, muchísimas gracias. Aquí tienen ustedes mi nombre, al igual que mi número directo, es mi número de celular, mi número de negocio. Entonces, si me quieren llamar, mandar un text, cualquier cosa, yo estoy disponible a cualquier hora, no importa. Nuestro, nuestra industria nunca se descansa. A veces los clientes me llaman en la noche, los fines de semana, no importa. Al igual que mi email, si tienen alguna pregunta. Pues como ya escucharon, hay varias opciones para negocios pequeños que están deseando comprar inmobiliario. Nos hablaron del método convencional, nos hablaron de los productos del SBA o de la Administración de Negocios Pequeños. Si alguno de ustedes tiene inquietud en estos temas, como dijo Leticia, la pueden llamar al teléfono que nos acaba de dar. De lo contrario, si lo quieren ver en inglés, lo vamos a tener en inglés el jueves. Le agradecemos a Leticia y a Osbam por seguir apoyando la serie más fuerte durante la pandemia. Y el objetivo de esta serie, como indicamos anteriormente, es proveer oportunidades educativas a los negocios durante estos retos que estamos experimentando. Te agradecemos, Leticia, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Te vemos el jueves en inglés, a la misma hora, en el mismo canal. Se cuidan. Manténganse seguros y salvos. Buen día. Gracias.